Exclusivo, exclusivo Producciones musicales de Perú Sigue presentando A la melodiosa del amor Madeleine, Madeleine Derencio Ahora vengo yo Con amor Los internacionales Deliciosos del escenario Tú dirás mi amor No es fácil de olvidarte Tú estás equivocando Por hablarme así Por decirme así Mañana cuando me vaya ¿Quién te abrazará? Pasando cuando me ostente ¿Quién te verá mi amor? Así como yo Así como yo Mañana cuando me vaya ¿Quién te dirá mi amor? ¿Quién te abrazará? Tranquila, no te preocupes No siempre se vive de amor No siempre se vive de caricias O de placeres Tú dirás mi amor Más fácil de olvidarte Tú estás equivocando Por hablarme así Por decirme así Mi apellido tendrás Mi apellido tendrás Mi nombre escucharás Pero mi presencia No lo tendrás Mi amor No lo tendrás Mi amor Sí, sí, sí Mañana me voy Adiós, adiós Guaracino Esta canción Yo te dejo Como recuerdo De mi amor Sí, sí, sí Mañana me voy Adiós, adiós Esta canción Esta canción Yo te dejo Como recuerdo De mi amor Gracias A la familia Ven a mí o mesa Para ti el ejemplo Wilmer Así yo Bayoner Para los hermanos del ámbito Yueler Feli Y Martín Con mucho cariño Vamos Vamos Valerín Sampateadito Sampateadito Así Corazón Ay, ay, ay Una bombacita Otra bombacita Sampateadito Sampateadito Dame la cintura Dame la cadera Así me gusta Gracias Reynaldo Calderón Pikachu Siempre Tanto La madre De hermano Saludos Amigos Siempre Con estudios De grabaciones Cine Master Diablo Seguro The Si Seguro